Una amplia representación de la comunidad educativa de la UCAM se ha sumado al acto con motivo del Día Internacional contra la violencia de género impulsado por la Cátedra de Mujer, Empresa y Deporte. El claustro del monasterio ha sido escenario de esta cita que buscaba lanzar al alumnado, claustro docente y a la sociedad en su conjunto un mensaje muy claro. Que por encima de cualquier cosa está el respeto a las personas y que si hay algún tipo de actitud que ataca el respeto más básico a la dignidad de la persona es la violencia, la violencia contra las personas, en este caso contra la mujer. Nosotros queremos lanzar un mensaje de que, por supuesto, primero, de estar muy cerca de las víctimas, de las familias de las víctimas, de esos menores que se han quedado huérfanos. 43 menores se han quedado huérfanos, 1027 mujeres en las dos décadas han fallecido. Basta ya de tanta muerte, que la mujer tiene un espacio muy hermoso en la sociedad, que es uno de los pilares más importantes. Y desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que educa en valores, queremos transmitir la importancia que tiene que estas personas se empiecen a educar en valores, porque educando en valores y en respeto tendremos un mundo mejor. Para nosotros es muy importante porque es algo que está también en la esencia de la Iglesia, del mensaje de Cristo, el poder trabajar por una igualdad real entre hombre y mujer. Juntos ellos se complementan. Juan Pablo II hablaba del genio femenino como necesario para la construcción de la sociedad, la construcción de la Iglesia. Además de las intervenciones institucionales, también ha habido espacio para el arte en este evento. La cantante Bionda ha participado con un tema propio centrado en la violencia machista. Es bastante emocionante y también es un orgullo poder participar y aportar desde mi arte y mi creación, pues un poco transmitir esas sensaciones, esos sentimientos y un poco concienciar a la gente que realmente se está haciendo mucho, pero todavía tenemos esta lacra social. Es un poquito para que sigamos, que a nadie se le olvide y que no lo dejemos de lado, porque estas cosas también dan vergüenza y muchas veces la gente no habla porque encima se sienten mal, no son las víctimas que se sienten mal, sino que lo puedan expresar. Y que encuentren el apoyo de toda la ciudadanía. En este caso, representada hoy en los miembros de la comunidad académica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Gracias.